Ya, 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 ya te digo, cada día de 6 a 10 de la mañana en Europa FM. ¿Quieres jugar a un juego? Hoy en Ya te Digo, la prueba de la semana. Tú decides ganar o perder. Buenos días, Arancha. Buenos días. Buenos días. Vamos a jugar a la prueba de la semana, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, sabemos que, por hablar contigo, que tú tienes una hermana que se llama Marian. Sí. Y que tiene un nene precioso, Marcos, de 4 años. Sí. Y bueno, como Marian curra, como muchas chicas, pues, bueno, tú le haces un poco de guardería del crío. Sí, yo mientras estoy estudiando por las tardes, pues por las mañanas le cuido. Eso es. Le cuido a mi sobrino. Bien, vas a llamar a tu hermana Marian para decirle que se te ha perdido el niño. Sí. Esto lo vas a hacer a cambio de un portátil Sony Bayo. Qué bien. De acuerdo, ¿aceptas la prueba de la semana? Por supuesto que sí. Pues en unos momentos llamamos a Marian a ver cómo reacciona. Ya te Digo, con José Miguel Cruz, Isabel Marcos y Valeriano Campillos. Hola. Marian. Hola, Arantxa. ¿Qué pasa, cariño? Que te tengo que comentar una cosa. ¿Qué te pasa? Arantxa, ¿qué te pasa? No te enfades conmigo. ¿Por qué? Arantxa. Escúchame. Estaba jugando con Marcos en el parque y he ido a pedir tabaco y no lo encuentro. ¿Qué qué? Que no lo encuentro. Arantxa. Arantxa, ¿qué dices? Que no lo encuentro de verdad. Arantxa, por favor, que me estás... ¿Cómo que no estás? Pero tú has... ¿Pero tú? ¿Dónde estás tú ahora? En el parque. Arantxa, por favor, Arantxa, no, eh. Arantxa, por favor, escúchame. Dime qué hago. ¿Qué hago en la policía? Pues, ¿qué vas a hacer, Mar? Arantxa, por favor, ¿qué vas a hacer? Por favor, estás en el parque. Búscalo. Oye, por favor, ¿qué me estás? Yo he buscado, no está. ¿Qué me estás así, por favor? No está. Arantxa, por favor, que me estoy poniendo malísima. No está. ¿Qué, por favor? Llama a la policía, búscalo bien, que seguro que está por ahí, Arantxa. Ya, ya le he llamado. Escúchame, ahora vienen. Arantxa, ahora viene. ¿Ahora viene quién? La policía. La policía. ¿Y mi niño qué? Mientras que viene y no viene, Arantxa. Que yo lo estoy buscando. ¿Pero qué haces? Estás buscando, estás buscando. Pero, pero, ¿qué momento has tenido tú para perder al niño, Arantxa? ¿Qué hago? Que no ha sido ni un segundo, de verdad. Que no ha sido ni un segundo, Tata. Pero no es... De verdad. Arantxa, Arantxa, por favor. Ay, es que me va a dar algo, Arantxa. Arantxa, es que me va a dar algo. Me voy del trabajo, ¿voy? ¿Dónde? Vente, vente. Al parque que hay al lado de la guardería. Pero el grande, el pequeño no, el grande. ¿Qué me...? ¿Eh? En el parque grande estábamos. En el grande, Dios mío, de mi vida. Me va a dar algo. Arantxa, me va a dar algo de verdad, ¿eh? Vente ya, vente ya. Baja, que la policía no va a tardar. ¿En qué momento lo has perdido, Arantxa? ¿En qué momento? Yo te lo he dicho. Yo te lo he dicho. Tienes cuatro años, Arantxa, que tiene cuatro años. Ya lo sé, sí. Por favor, búscalo. No hablen más conmigo, búscalo. Búscalo. Estás buscándolo mientras estoy hablando. Estoy buscándolo, estoy buscando mientras estoy hablando contigo. Arantxa, voy, que voy, que voy. Pues venga, vente ya. Cuelga, por favor, y voy. Vale. Por favor, búscalo. Venga. Por favor. Arantxa. Por aquí, ¿eh? No. Arantxa, que me va a dar algo, te lo juro. Es que me va a dar algo. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿En qué momento? ¿Qué hay? ¿Cuántos? Escúchame, me ha girado. No puedo. Un segundo. Un segundo. ¿Pero qué segundo? Pero si un niño con cuatro años no tiene un segundo para irse, Arantxa. Ah, que no has estado un segundo. No, no, con lo terremoto que es, no tiene un segundo. Arantxa, no, terremoto, no. Que te das la vuelta y se va. No. Bueno, vale. Mira, no puedo, no puedo. Escucha, que yo lo estoy buscando. Vente aquí cuando, ya, y lo buscamos entre nosotros. Pero que tiene cuatro años. Arantxa, no me... Pero es que no me haga sentir peor. ¿Han visto algo? Yo estoy yo como una moto buscándole. Que se han llevado al niño seguro con cuatro años. ¿Qué nos han llevado? ¿Cómo se lo van a llevar? Uf, hacemos una pausa y volvemos. Ya te digo, con José Miguel Cruz, Isabel Marcos y Valeriano Campillos. Pero es que no me haga sentir peor. ¿Han visto algo? Yo estoy yo como una moto buscándole. Que se han llevado al niño seguro con cuatro años. ¿Cómo se lo van a llevar? ¿Y qué hago yo ahora? ¿Qué se lo van a llevar? ¿Qué nombre? ¿Cómo puede ser? Que ha sido un segundo, que no ha sido nada. Que ha sido levantar, recoger... Que sí, que no ha sido un segundo, no. Por favor. Mira. Esto no te lo voy a... Vamos. Que aparezca, por favor. Marían, Marían, no vayas a ningún sitio. Por el amor de Dios. ¿Quién es? Soy Valeriano Campillos. Soy Valeriano Campillos y me siento ahora mismo un bicho con nariz. Es decir... ¿Cómo me hacéis esto? Esto es la prueba de la semana de ya, te digo. No, pero esto no es ninguna prueba. Tu hijo Marcos no ha desaparecido. Está fenomenal, por favor. Arancha, Arancha, dile a tu hermana que todo es mentira. Marían, quiero una broma todo. Pero esto no son bromas, Arancha. Desde luego que no. Es que me ha... Me ha hecho esto mal. Yo es que no puedo ya. Arancha, hola, Marían. Me llamo José Miguel Cruz. Arancha, explícale, explícale por qué ha sido. ¿A cambio de qué lo has hecho? A cambio de un ordenador portátil. Joder, por un puto ordenador me ha hecho pasar lo que he pasado. Pero bueno, no ha sido ni cinco minutos. Pero que es que casi me da algo, pero tú sabes cómo estoy yo ahora mismo. Bueno, mira, pues por lo que estamos escuchando, yo creo... Arancha, evidentemente, Marían se lo ha creído, pobrecita mía. Así que... Cruz, me siento mal. Cruz, hoy no estoy bien. Hoy me siento mala persona. Me siento mala persona. Ya os vale, ya os vale. Me siento mala persona. Ya os vale que por un puñetero ordenador, que es lo que he pasado, pero si es que me tiembla todo el cuerpo. No, pues ahora mira la parte buena, Marían. No puede ser que no. La parte buena es que al niño no le ha pasado nada. Necesito ver a mi niño ya, ¿eh? Bueno, pues de entrada, Arancha verá tu hermana al niño y con un ordenador portátil. Sí, sí. Te voy a matar, te voy a matar. Arancha, te llevas el ordenador portátil y son Ibai hasta mañana. Felicidades. Gracias. Marían, perdona por el disgusto. Perdona por el disgusto. Ese ordenador me lo voy a quedar yo. Mira, no es mal que por bien no venga. Un besito muy grande, Marían. Y Arancha, gracias por participar en la prueba de la semana. Gracias. Hasta luego. ¿Queréis participar en la prueba de la semana y llevaros un buen regalo a cambio de, bueno, de cosas como esta? Pues solamente nos tenéis que enviar un email a yatedigo.arrobaeuropafm.es Ya te digo. Cada día de 6 a 10 de la mañana en Europa FM. ¡Everищa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!